Buenos días o buenas tardes, donde quiera que te encuentres. A través de este video vamos a explicar un revolucionario proyecto que viene a recién nacer este 4 de enero del 2020. Ya este proyecto se lleva varios años desde su creación, pero sin embargo la fundación fue hace muy poquito tiempo. ¿Y de qué es lo que se trata? Se trata de una compañía que tiene una billetera totalmente revolucionaria que te permite poder guardar todos tus activos financieros, ya sean Bitcoin, Ethereum, tienes euros y tienes un ecosistema donde tú puedes utilizar varios servicios y productos que tiene la compañía para tu beneficio. Bien, primero que todo vamos a hablar de que esta billetera en el 2019, hace muy poquito tiempo, fue premiada como la mejor wallet nombrada la mejor billetera del 2019 en la cumbre mundial de blockchain en Bangkok que es uno de los eventos más importantes, que reúne a más de 300 expertos en blockchain y criptografía en el mundo que se reúnen en este evento. Bien, estos artículos tú los puedes ver abajo del video, donde voy a dejar todas las descripciones y puedes conocer más sobre esta billetera. También otro de los artículos que podemos ver, donde el premio de BlockGuru, ex-wallet, nominado para el premio al mejor servicio de criptopago. También voy a dejar este artículo para que tú lo puedas leer en su totalidad, donde puedes ver el programa de coche, el programa de vuelo, el programa de inversión en la nube inmobiliaria y varios servicios más que tiene incorporado. Vamos a ir directamente a la wallet. Esta es la wallet, la cual la puedes abrir completamente gratis y cualquier persona que aperture una wallet tiene que llegar a través de un referido. Tú no puedes ir directamente a la empresa para poder aperturar tu wallet. Tienes que llegar a través de un referido. Eso lo hace de que sea exponencial, ya que las personas que refieren esta wallet en algún momento también van a poder generar ingresos gracias a esa referencia. Hoy día todo es recomendable. Y por qué no, una billetera en la cual te permite guardar tus activos digitales y poder tener varios beneficios. Dentro de esos beneficios es que vas a poder colocar tu dinero a trabajar a través del X-Bonus. El X-Bonus es un token el cual tú adquieres a través de esta misma billetera y tú lo puedes colocar a 30 días, lo puedes bloquear para poder trabajar en trading. Por ejemplo, acá yo tengo mil monedas del token de Exchange Wallet donde aún me quedan 23 días para que madure este dinero que yo tengo ahí. Sin embargo, si yo el dinero lo quiero retirar en cualquier momento la compañía me va a cobrar un 10% de ese monto liberado. Pero si tú lo bloqueaste por 30 días, ¿para qué retirarlo antes? Sin embargo, si tienes la opción de poder retirarlo antes, ¿qué mejor? Y eso quiere decir que el dinero siempre está en tus manos. También tienes el X-Cloud, donde a través del X-Cloud vas a poder invertir en la nube inmobiliaria. Vas a poder encontrar la nube en Europa, la nube en Asia, en Australia, en África, Norteamérica y diferentes continentes. Donde, por ejemplo, vamos a ir a la nube de Asia, donde actualmente se está desarrollando uno de los primeros proyectos de Villas de Lujo, en el cual también te voy a dejar ese video para que veas que hay una total transparencia de parte de la compañía. Y acá, si tú inviertes tu dinero en la nube inmobiliaria, la compañía, aparte de pagarte diariamente una rentabilidad del 0 al 0,32%, te va a estar pagando a un año un 7,20% adicional sobre tu inversión, a dos años un 18,90% o a cinco años un 48,10% adicional sobre tu inversión. Esto es para que puedas colocar tu dinero a trabajar y realmente le saques un mayor beneficio. Vamos a volver al X-World, donde también vas a poder encontrar en este ecosistema lo que es X-Drive, que para muchos es conocido como el Leasing Automotriz. Actualmente ya hay más de 30 personas que están trabajando con el Leasing Automotriz, donde sacaron sus automóviles. La compañía tiene un contrato exclusivo con Mercedes-Benz, con Audi, con BMW, donde en toda Europa actualmente ya puedes retirar un automóvil, junto con el respaldo que te entrega toda la compañía, en el cual tiene contrato firmado con estas marcas para que tú puedas tener tu propio automóvil. Lógicamente tienes que cumplir algunos requisitos que dentro de ellos es tener un cierto capital trabajando dentro de la compañía, generando una rentabilidad, y ellos te entregan absolutamente todo el respaldo para que tú puedas sacar un automóvil, el automóvil que tú desees, y ellos se van a encargar de pagarlo mensualmente. Tienes otras plataformas que están a punto de iniciarse. Próximamente vamos a poder comprar pasajes aéreos, hoteles. Ya está el pre-registro para lo que es la X-One, en la cual la X-One es como hablarte de un WhatsApp mucho más evolucionado, porque una de las características que va a tener la X-One es que vas a poder enviar dinero a cualquier persona que tenga esta aplicación bajada completamente gratis. Vas a poder enviar el token de Exchange Wallet, en el cual ellos van a poder comprar a través de la misma aplicación en cualquier parte del mundo. Aquí ya puedes pre-inscribirte, y a finales de febrero ya va a estar el lanzamiento de esta aplicación, el cual es una maravilla, no es algo nuevo, sino que es algo que está desarrollando la compañía, para que todas las personas tengan acceso a un sistema financiero. Otra de las cosas importantes que quiero mostrar es los documentos. Aquí mismo en tu oficina virtual, en tu back office, tienes todos los documentos legales de la compañía. Crypto Truth Consulting es la compañía donde se realizan todos los antecedentes financieros, están todos los seguros, una empresa en Inglaterra debidamente registrada, en la cual puedes buscar toda esa información. Ahí tienes para descargar el documento legal de Exchange Wallet, el informe de comercio, la aprobación de licencia, el white paper, completamente para que tú puedas leer absolutamente todo el proyecto. Tienes todo el apoyo de ventas y marketing en los diferentes idiomas, plan de compensación. Los informes comerciales, esto me encantó. ¿Por qué razón? Porque cuando tú pones tu dinero a trabajar en el cual lo bloqueas a 30 días, la compañía te va a dar un rendimiento del 0 al 0,32% del dinero que tú tienes invertido. Recuerda que el dinero siempre es tuyo, es como si lo tuvieses en un banco, donde tú lo vas a dejar ahí para que la empresa pueda trabajar con ese dinero y la compañía te va a dar un rendimiento diario de ese dinero que estás generando. Imagínate si un banco te diera la posibilidad de que el dinero que tú tienes depositado en las cuentas corrientes de ese banco, te permitiera que te diese una rentabilidad diaria de ese dinero que tú tienes ahí. Hoy en día no existen sistemas como eso. Sin embargo, esta compañía es una compañía que está repartiendo las riquezas entre todas las personas que le ayudan a construir y crecer dentro de su ecosistema. Algo muy importante es que el dinero siempre lo tienes tú en tu poder. Lo puedes retirar en el momento que tú quieras, te puedes abrir la billetera, enviar Bitcoin, enviar Ethereum, lo puedes cambiar a euros, es decir, puedes hacer trading dentro de la misma billetera. Como también, si tú envías tu dinero al token de Exchange Wallet, vas a poder generar ingresos a través de esta aplicación que han desarrollado para que podamos compartir entre todos. Tienes para poder intercambiar, puedes intercambiar Bitcoin por Ethereum, Bitcoin por Exchange Wallet, por euros, por diferentes monedas que están disponibles para poder intercambiar. Así que a todas las personas que quieran ser parte de este gran proyecto, le voy a dejar el enlace abajo para que te puedas registrar. Te voy a dejar mi número de teléfono también para que te puedas contactar y seas parte de un gran equipo que estamos comenzando en Latinoamérica y en todo el mundo difundiendo este gran proyecto que está desarrollado por tres jóvenes menores de 30 años que ganaron el premio a los emprendedores más jóvenes menores de 30 años dentro del mundo blockchain. Así que espero que te haya gustado esta información y que muy pronto seas parte de todo el equipo que estamos desarrollando donde vamos a tener conferencias semanales donde vamos a enseñar absolutamente toda la información. Bien, así que revisa la página web donde vas a conocer todo el proyecto, quiénes son las personas que están detrás, quiénes conocen a Exchange Wallet. Aquí puedes conocer también lo que es el intercambio, la cartera, los pagos, cómo se producen los bonos. Absolutamente toda la información la vas a poder ver directamente desde acá.